¡Coldo García ha abierto en el Senado la Comisión de Investigación del llamado Caso Coldo, una presunta trama de corrupción por las compras públicas de mascarillas durante la pandemia. El ex asesor de José Luis Ábalos, que está imputado por esta trama, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha aludido contestar a casi todas las preguntas que le han hecho los senadores. Pero si me van a hacer preguntas del caso de las mascarillas, yo estaría encantado de volver y responderles, pero una vez que tenga la herramienta y haya hablado con su señoría. De las pocas cuestiones a las que ha respondido, ha indicado que ignora si sigue siendo militante del PSOE, pero que en cualquier caso volverá, que tiene la conciencia tranquila. Tras lamentar, estar muerto mediáticamente y defender su correcta actuación, ha retado con una pregunta a los senadores. La pregunta es, ¿todos ustedes, todos ustedes, todos ustedes, me van a llamar cuando me declaran inocente? Esa es la pregunta que le hago yo. Su defensa personal ha hecho extensiva a José Luis Ábalos, afirmando que algún senador tendría mucho que aprender de él. En total, la sesión ha durado poco más de una hora y ha tenido muchas más preguntas que respuestas.